Hola a todos que tal estáis bienvenidos un día más a la cocina de jesus rey hoy os traigo una recetita para chuparse los dedos se trata de unos nidos vegetales con carne de cerdo guisada que es un auténtico espectáculo así que espero que os guste y vamos al lío aquí os dejo los ingredientes de la receta de hoy en una cazuela vamos a echar unas 4 cucharadas de aceite de oliva al virgen extra vamos a poner el fuego al máximo y vamos a echar la carne para sellarla la carne la hemos troceado en trocitos de unos 3 centímetros echamos un poquito de sal y cuando ya esté sellada la apartamos y la reservamos en la misma sartén que hemos sellado la carne vamos a echar la cebolla el ajito para que se poche bien echamos un poquito de sal lo removemos un poquito y lo dejamos pochándose tapado a fuego medio cuando la cebolla lleve unos 5 minutos pochándose le vamos a añadir la zanahoria y la patata le damos un buen veneíto y lo dejamos tapado a fuego medio para que termine de pocharse una vez ya está lista la verdurita veis que está ya pochadito todo le vamos a añadir un vaso de vino blanco en mi caso un fino de jerez subimos el fuego para que se va a poner alcohol le añadimos dos hojitas de laurel una ramita de romero una cucharada de pimentón dulce y una pizquita al gusto de pimienta negra molida le damos un buen veneíto para que se integre todo bien bajamos un poquito el fuego a fuego medio-alto y dejamos que se va a poner alcohol una vez se haya evaporado el alcohol echamos la carne otra vez con su juguito removemos un poquito para que mezcle y le vamos a echar como medio litro de caldo ahora tapamos dejamos que hierva y cuando hierva bajamos a fuego medio y lo vamos a dejar cociéndose durante unos 70-75 minutos pasados los 70-75 minutos vamos a hacer un paso que es opcional sacamos la carne sacamos un platito y vamos a echar la salsa con las verduritas en el vaso de la batidora vamos a batirlo todo bien para que nos quede una salsa muy finita con una textura muy suave y cuando la tengamos la volvemos a echar en la sartén mirad que pintita tiene volvemos a echar la carne la removemos un poquito para que quede bien cubierta y ahora ponemos el fuego al máximo esperamos a que vuelva a hervir y cuando empiece a hervir bajamos el fuego lo tapamos y dejamos que termine de hacerse durante unos 15 minutos a fuego medio-bajo ahora vamos a por los nidos vegetales en una olla echamos agua ponemos el fuego al máximo echamos un poquito de sal y cuando empiece a hervir echamos los nidos vegetales los vamos a echar con cuidadito para que no se deshagan y los vamos a tener cociéndose entre 8-10 minutos dependiendo de tu gusto los dejamos a fuego medio-alto y cuando esté listo apagamos y ya está todo listo para servir mirad que platito nos ha salido que pintasa tiene y mirad la carnecita que jugosa nos queda y bueno si tienes un manolete de pan por ahí cerquita para la salsita no te digo nada porque la salsita es una auténtica delicia y bueno como veis ha sido una recetita muy sencilla fácil de hacer y que nos ha dejado como resultado una auténtica delicia así que no dudes en hacerla en casa y si no tienes nido lo puedes hacer con unos espaguetis con macarrones con la pasta que tú quieras y listo hemos llegado al final de la receta de hoy espero que os haya gustado estos niditos con carne guisada y ya sabéis si os ha gustado y queréis ayudar al canal solo tenéis que darle a me gusta suscribiros al canal y compartir la receta con vuestros amigos que a mí me ayuda un montón y a ustedes nos cuesta casi nada muchas gracias por haber visto esta receta un saludo a todos y nos vemos en la siguiente receta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video